Te fuiste y pensaste que iba a llorar Y lo que me dio fue alegría A mí lo que no me sirve me estorba Ni menos cuando es una porquería Cuando empezamos todo era bonito Muchos detalles, besos todo el tiempo Y cuando se va acabando el amor Todo es una costumbre por completo Ya que te vas eso mucho me alegra Ojalá nunca pienses en volver Porque lo que yo tiro a la basura Nunca jamás lo vuelvo a recoger Porque lo que yo tiro a la basura Nunca jamás lo vuelvo a recoger Mejor sola que mala acompañada Lamento el tiempo que perdí contigo Y desprecié otras oportunidades Para brindar un amor como el mío Pensaste que al irte me iba a ir muy mal Me hiciste un favor y quien lo pensaba Tú que dijiste esta ya perdió Y a veces perdiendo también se gana Ya que te vas eso mucho me alegra Ojalá nunca pienses en volver Porque lo que yo tiro a la basura Nunca jamás lo vuelvo a recoger Porque lo que yo tiro a la basura Nunca jamás lo vuelvo a recoger Nunca jamás lo vuelvo a recoger